La Organización de las Naciones Unidas presiona al gobierno hondureño para que dé respuestas ante la ola de violencia y los altos índices de impunidad. También exige el respeto de los derechos humanos y pide inspección en las condiciones laborales que ofrecen las empresas de seguridad a sus empleados, porque hay antecedentes de explotación y hasta de asesinatos. En Tegucigalpa estaban organizando, según son trabajadores de vigilancia y al apoderado legal, que era el que iba a ver el caso de esa defensa de los trabajadores que eran del sector de vigilancia, fue asesinado y nunca se supo quiénes lo mataron. A líderes sindicales de San Pedro Sula les llama la atención que detrás de dichas compañías hay militares retirados o expolicías que han encontrado la oportunidad de hacer negocios. Se han retirado a la vida privada y que han formado las compañías de seguridad. Y ahí vemos dos cosas, posiblemente las Naciones Unidas hayan visto eso, que viene un índice de criminalidad, azota a la población y por otro lado crean las empresas de seguridad. Es un negocio en el cual yo hago esto aquí para que surja el otro problema. Es sabido que el oficio de guardia de seguridad es arriesgado, tomando en cuenta los niveles de violencia que hay en el país. Sin embargo, los escoltas aseveran que sufren todo tipo de atropellos. Un claro ejemplo es el personal del hospital Mario Rivas, que cumple ocho meses sin salarios. Imagínese que Anate como un tiempo de comida acá en el hospital y exagerado. Vivimos una crisis y esperanzado a que la empresa nos pague. Honduras, para pesar de muchos, figura como uno de los países más corruptos de Latinoamérica. El flagelo se refleja hasta en las compañías de seguridad, que tienen jugosos contratos con el gobierno, dependiendo los políticos de turno. Pero que no pagan a sus empleados, aseguran los sindicalistas. A este vigilante le pagaban ni el mínimo y la compañía de seguridad cobraba mucho más del mínimo. Entonces, eso que pasa en el Catarino Rivas es producto de esa situación. Y no solamente ahí, están en el Seguro Social, están en las empresas de Hondutel, en todas las empresas públicas. Colombia ha encontrado en la seguridad privada un aliado estratégico para combatir el crimen organizado y la delincuencia. A diferencia de Honduras, donde muchos creen que hay criminales operando en organismos disfrazados de compañías de seguridad, que explotan y violan las leyes sin problema alguno. Y amedrentan a sus empleados, aprovechándose de su necesidad de empleo y respaldados en el poder que les da la impunidad.